En la sala de reuniones de la Caja de Compensación Araucana, la Corporación Municipal de Educación y Salud de Ancud llevó a efecto una jornada de capacitación dirigida a directivos de la Corporación Municipal, Directora de SAM, Directores de FAM, Comisión Manual de Funciones, Comisión Carrera Funcionaria, Dirigentes, Asociación de Funcionarios APS Nº1 y Nº2 de Ancud y Jefes, Sector SOME, entre otros.